A pesar de su estilo de vida libre y desordenado, Modigliani produjo un cuerpo de trabajo impresionante en tan solo 14 años. Cientos de pinturas, dibujos y esculturas que desde luego abrieron nuevos caminos de expresión artística para generaciones futuras. Desde muy joven quiso ser retratista y fue precisamente en este género donde volcó sus inquietudes y exploraciones estéticas más profundas, redefiniéndolo para siempre. Amedeo Modigliani ha quedado inmortalizado en la historia del arte universal como una de las grandes figuras del siglo XX y su obra como una de las más altas expresiones del arte moderno. Nacido en Italia en el seno de una familia judía sefaradí el 12 de julio de 1884, fue introducido al mundo del arte y la poesía gracias a su madre, una mujer de ideas liberales y poco convencionales. Modigliani transitó de la instrucción académica que recibió en Italia, donde se interesó por la obra de Bellini, Botticelli o Tiziano, a la visión más moderna y revolucionaria que adquirió en París. Su escandalosa vida, trágica muerte y destacado legado artístico han sido objeto de numerosas novelas, obras teatrales y películas que lo retratan como el mítico artista bohemia. En palabras del historiador Werner Schmalenbach, a través de sus retratos, sin siquiera proponérselo, Modigliani fue cronista de la vida bohemia de Montparnasse, el distrito donde se estaba transformando la vida artística de la capital francesa. Retrató a tantos personajes que uno casi se siente inclinado a preguntar si existió alguno que no haya pintado. Modigliani fue parte de este mundo bohemio de una manera extremadamente personal y ejemplar. A los ojos de sus contemporáneos fue, y se ha mantenido así, su epítome. Modigliani recibió notable influencia de artistas como Toulouse-Lautrec, Picasso, Braque o Cézanne. También se sentía fascinado por la estética de las esculturas griegas arcaicas, por las máscaras africanas y el arte primitivo en general. Su experiencia como escultor tuvo repercusiones importantísimas en su trabajo pictórico, caracterizándose por formas simples e imágenes sólidas, planas, pétreas. Cuando Modigliani llegó a Montparnasse alrededor de 1909, el barrio ya se había consolidado como uno de los puntos de ebullición de las vanguardias artísticas en París. El cosmopolita y sofisticado Montparnasse fue el hogar de artistas y escritores como Pablo Picasso, Juan Gris, Diego Rivera, Chaim Soutine, Jacques Lipschitz y Max Jacob, entre muchos otros. Moisés Kissling, retratado en esta obra por Modigliani, fue otra de las figuras más populares del barrio de Montparnasse de esa época. Pero a diferencia de otros exiliados, no carecía completamente de recursos porque sus padres le enviaban 300 francos al mes. Kissling se convirtió en uno de los amigos más cercanos y seguidores más fieles de Modigliani, compartiendo con él su estudio, así como sus telas y pinturas. Kissling y Modigliani pasaron mucho tiempo juntos, hasta la prematura muerte de este último el 24 de enero de 1920, debido a una meningitis tuberculosa. Kissling retrató a Modigliani en su lecho de muerte en el Hospital de la Charité, se hizo cargo de los gastos del funeral e incluso, con la ayuda de Lipschitz que la fundió en bronce, hizo su máscara funeraria para más tarde distribuirla entre los 12 amigos más íntimos de Modigliani. Modigliani retrató a Kissling en numerosas ocasiones. Este dibujo fue parte de la serie Cuatro dibujos del cuaderno de música, que hizo en ocasión de una exposición organizada por Lire et Palette, inaugurada el 19 de noviembre de 1916. Lire et Palette fue simultáneamente una sala de conciertos y de exposición que se convirtió en un centro visionario de creación multimedia, lugar ineludible donde convergía la pintura, la música y la poesía. La primera muestra pictórica organizada por Lire et Palette y de la que formó parte este dibujo tuvo repercusiones enormes. En esta exhibición se reunieron las obras más modernas de Moisés Kissling, Angri Matisse, Amedeo Modigliani, Manuel Ortiz de Zárate y Pablo Picasso. Los rasgos fisonómicos de este retrato, sometidos a la estilización formal característica de Modigliani, no dejan lugar a duda de que se trata de Moisés Kissling. La insinuación de ceja poblada, los ojos almendrados, la nariz estrecha y piramidal y la boca en forma de diamante. Después de haberse concentrado casi exclusivamente en hacer escultura durante varios años, los retratos realizados por Modigliani entre 1915 y 1916, incluso este pequeño dibujo hecho con lápiz sobre papel pautado, ocupan un lugar especial y prominente en el desarrollo estilístico del artista. La insinuación de Moisés Kissling La insinuación de Moisés Kissling